En la división de las 145 libras, Emanuel Sánchez es una pieza clave. Lo hemos visto cómo ha ido evolucionando en Bellator. Yo creo la capacidad principal que tiene este peleador con sangre mexicana, además de su valentía, además de su buena técnica, además de toda su preparación y acondicionamiento, es la manera tan efectiva que él sabe adaptarse en los combates y sabe descifrar las estrategias que traen sus oponentes. Eso lo vimos contra Justin Lawrence en su combate, donde obviamente el favorito era Lawrence y pasando la mitad del combate, él empezó a dominar. En su más reciente pelea contra Daniel Pineda, un especialista en sumisiones, realmente tuvo que cambiar también su estrategia. Obviamente se tuvo que adaptar a la presión y a los derribos y a los intentos de sumisiones. Pero ¿qué es lo que hizo Emanuel Sánchez? Demostrar nuevamente su capacidad camaleónica para dominar a sus oponentes en sus propios estilos. Así es que también su imparable energía y su acondicionamiento físico realmente rompe oponentes. Su próximo combate va a ser bastante intenso contra Daniel Weichel, otro contendiente en la división de las 145 libras. Así es que vamos a ver un choque de poder a poder de hambrientos contendientes que quieren el título de Daniel Strauss. Esperamos una gran guerra nuevamente por Emanuel Sánchez.